Ya me dio a Armandos, que fue el que me dijo, ¡Arraya el carro que está parado! ¿Por el Frentes? Sí, ahí cuando quiera la muchacha. Dicen que el vato que lo trae es rayado, pero vamos a rayárselo. ¡Ella píntalo! ¡Ándale! No, lamentable. ¿Por qué le dio toda la vuelta? No, lamentable. Lamentable. ¡Qué bien se ve! ¿Qué está haciendo? ¡No, la rayo! ¡Ay, qué cajuelota! ¡Qué cajuelota! ¡Mohamed! Discúlpenos el dueño, el propietario de este carro blanco. ¡Mohamed! No sabemos si es tigre o no, pero pues ya le ponemos su rayada. Le vamos por la sexta. A ver, vamos ahora con este. Pues ni modo, ¿para qué se estacionan donde no deben? En la línea amarilla. ¡Qué raya de la iglesia! En la mera esquina. No, pues este es de la quinta. ¡Ahora vamos! ¡Ah, sí, bórrasela, bórrasela! ¡Esta es vieja! ¡No, hombre, qué sé! ¡Cá, cá, cá, hermano! ¡Acá, acá! ¡Aquí, mira! ¡Se van a al lado del seguro! ¡Mira, sí, aquí! ¡Ven, limpianos! ¡Ay, no puedo decir, hermano, que estamos en la final! ¡No todos los días estamos en la final! ¡Gracias, gracias! No va a desarrollar la caseta de vigilancia, por favor. No, no la va a desarrollar. No le hagas caso, Fernando. La caseta de vigilancia no, por favor. ¡Cájese!